Poema Huracanes Nacientes huracanes, fuerza natural, eres parte de la naturaleza anual. Traes consigo potentes lluvias y tornados, purificando la tierra, mares y ríos acaudalados. Tus corrientes de agua fluyen sin cesar, tu ojo es un espiral que va a ingresar. Con ráfagas de viento muy intensos que arrasan con todo a los indefensos. Te alimentas con los océanos tibios, las aguas tormentosas actúan como un anfibio. Eres devastador y perpetrador sin escapatoria, de todos los seres vivientes en tu trayectoria. Somos vulnerables a tus impetuosidades, tu aterrizaje de huracán causa adversidades. Y nosotros iniciamos la gran reconstrucción que nos deja satónito por tu destrucción. ¡Gracias!